AM 1510, Radio San Carlos, una radio regional cubriendo este y sur del Uruguay y todo el mundo por internet. Desde muy chico empecé con el tema de los videojuegos y se fue envolviendo, bueno, una especie de gusto por los juegos hasta llegar a la parte coleccionista. Fue así un poco que nace Mundo 1, que es actualmente un grupo de coleccionistas, el cual integró. Y bueno, fue sobre estas fechas, especialmente sobre la noche de nostalgia y demás, que nos reuníamos a jugar esos viejos juegos que jugamos cuando chicos. Y sale, bueno, lo que ahora es Juegarte, la exposición, una muestra interactiva de videojuegos, que hacemos año a año. Este año es la sexta edición. Y bueno, lo que hemos logrado es un, este año por ejemplo, un espacio más amplio que ediciones anteriores. Estamos hablando de lo que es el Complejo Lafort. Claro, antes era la Casa de la Cultura, donde lo estuvieron haciendo las primeras veces, ¿no? Exactamente, las primeras ediciones fueron en la Casa de la Cultura. El año pasado fue en el INCAR, buscando un poco de espacio más amplio. Y bueno, este año definitivamente se logró el Complejo Lafort, gracias a la incubadora Idear, que allí se encuentra, y Sur Hacienda, que son los que administran, a los cuales estamos muy agradecidos, ¿verdad? ¿Y qué tanto han cambiado los juegos desde que ustedes comenzaron? Bueno, o sea, Mundo 1 se creó en el 96. O sea, estamos hablando que hubo varios cambios generacionales de consolas. Sí, es de suponer que la evolución ha sido grande, ¿no? Sí, así es. Estamos hablando que por ese entonces se manejaba lo que es el Nintendo 64, el Nintendo, y el PlayStation 1 recién estaba viendo por estos lares, viendo la luz, digamos. Y hoy por hoy, bueno, son tecnologías totalmente increíbles, ¿verdad? ¿Cuántas personas podrías estimar que se movilizan alrededor de esto? Bueno, generalmente es difícil saber un número, ya que como es un evento gratuito, no se cobra entrada y no se sabe un número exacto. Pero estimamos alrededor de 2.000 personas, más o menos, que se mueran en esos tres días. Hay gente que viene de todos lados, han venido desde Argentina, incluso de Colonia, Tacuarembó, de Paysandú, bueno, lo que es la zona este del Uruguay y también gente de Montevideo. ¿Cómo va a ser la edición 2014? Porque he visto algún folleto donde incluso se habla de sorpresas. Sí, así es. Siempre sumamos alguna soplecita extra, pero puntualmente creo que a destacar, más allá de que este año vamos a poder exponer el 100% de las colecciones nuestras, es el tema de los torneos, que van a haber 14 torneos específicamente en distintos juegos de distintas generaciones, a lo cual, bueno, los participantes van recibiendo a medida que van terminando el torneo cierto puntaje y al final de los torneos, el último día, el que haya sumado más puntajes se corona como campeón de Juegarte. Esa es una de las novedades que van a haber. Bueno, muchísimas gracias por la información y que sea un éxito, un éxito acrecentado con relación a los años anteriores. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos en Complejo La Ford, ahí en 18 y Cal, en el segundo piso, va a ser 29, 30 y 31 desde el mes de agosto, de 9 de la mañana a 21 horas todo el día, entrada totalmente gratis. AM 1510, Radio San Carlos, una radio regional cubriendo este y sur del Uruguay y todo el mundo por Internet. AM 1510, Radio San Carlos, una radio regional cubriendo este y sur del Uruguay y todo el mundo por Internet. AM 1510, Radio San Carlos, una radio regional cubriendo este y sur del Uruguay y todo el mundo por Internet. Gracias por ver el video